Que pienses más en mí, de lo que pienso en mí Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego, ya que te quemo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado, no te equivoques Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que quede claro, que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Paso jugando con fuego Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Ahora tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Tratas jugando con fuego, ya no te quiero Porque yo soy tu veneno